Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en un vídeo muy especial, ya sabéis que hace unos días, hace, bueno, ahora ya una semana y media Si, más o menos, una semana, semana y media, que mi mando, que no lo tengo aquí, mi mando de la Play 4 Petó, eh, en las carreras no podía correr bien, no, no, en fin, que petó, que petó, que petó y que petó y punto Y me iba a comprar otro mando, pero justo, justo hubo una empresa, eh, que dijo Flow, yo te doy un mando, no te preocupes, yo te lo regalo, y no solamente que te regalo un mando Sino que además, aparte de regalarte el mando, vamos a regalarle uno a tus suscriptores Así que, si queréis un mandito, estad atentos al vídeo porque merece la pena Hoy chicos, traemos al canal el unboxing del Nacon Revolution Pro Controller Sí, 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 un mando que desarrolla, como veis, Nacon, la marca Nacon, vale, desarrolla este mando Y es producto oficial de PlayStation 4 Imaginaros la buena calidad del producto, imaginaros lo bueno que tiene que ser Para que Play lo haya probado como un producto oficial Solamente hay, eh, creo que dos marcas que desarrollan mandos Tres, perdón, oficiales, y Nacon es una de ellas Y chicos, vamos a hacer el unboxing El mando evidentemente ya está abierto Ahora os voy a explicar qué pasa El mando ya está abierto, el mando lo llevo usando ya bastante tiempo Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí Y ahora os voy a explicar un poquito El mando me llegó hace como, ya digo, hace como una semana o así más o menos Tenía aún la barba, o sea, aún tenía barba y yo no estaba así pelado Que aún me estaba empezando a crecer otra vez Tenía la barba, plan barba Y me llegó y grabé el unboxing ¿Por qué? Porque el mando, como lo tenía rato, quería usarlo desde el primer momento Así que vais a ver, ahora os voy a dejar con el unboxing, vale Que grabé hace una semana Pero me vais a ver con otra ropa, con la barba así El libro no había salido, bueno El libro lo tenía guardado en un sitio Pero no lo ponía para, porque la gente no lo sabía En fin, da igual Que bueno, que os voy a dejar con el unboxing, vale Y en cuanto acabe el unboxing, os digo Cómo podemos ganar uno de estos, eh A cualquier parte del mundo, ojo, bastante importante Cómo podéis ganar un mando Nacon Revolution Pro Controller Completamente programable Y pepino, pepinísimo Hasta lleva hasta incluso Scoof O sea, increíble Así que bueno, os dejo con el unboxing, chicos Y ahora volvemos Es absolutamente todo Todos los botones son configurables Además, lleva detrás unas palanquillas Rollo como los mandos que vienen con los botones de atrás, ¿no? Rollo Scoof y todo eso Pues, este mando es un mando oficial O sea, 100% compatible con Play 4 Que se puede mapear todo O sea, puedes hacerle mapas de botones para todo Sigue teniendo el panel táctil y tal Y es una maldita locura Mando de PlayStation 4 Vamos a proceder al unboxing Y para ello me voy a alejar un poco Para que me podáis ver mejor Y voy a coger el cuchillo de los unboxings Y vamos a cortar estos plásticos que hay por aquí Ahí está Y ahí está Me encanta hacer unboxings en el canal, eh O sea, os lo digo en serio Me encanta Por aquí y por aquí Vale, por aquí abajo también tenemos unos plásticos Vamos a cortarlos Cortamos Vale, ahora habiendo cortado los fixos como es debido Ahora sí que sale, ¿vale? Lo abrimos ¡Pam! ¿Y qué nos encontramos? Bueno, dejamos por aquí la cajita Porque, bueno, luego voy a hablar de ello Necesito aquí la chuleta Que esta es mi chuleta De todo lo que tienes Que de todo no me quiero olvidar de nada Este es el icono de Nacon Es como viene el mando Eh, por así viene el icono Nada, nada, ¿vale? Es una caja negra Eh, y aquí viene el icono de Nacon Y vamos a abrirlo Vamos a proceder a abrirlo Esto se abrirá Así Sí, se abre así, se abre así Se abre así Es muy bonito de la apertura Es decir, lo abres por aquí ¡Pam! Lo abrimos Y nos encontramos ¡Oiga, cómo mola! ¡Cómo mola! Parece, parece un molde del mando ¿Veis? Este es el mando Es un poco No, no, es un molde Vamos a abrir el molde ese Claro, quiero enseñarlo todo Claro, la cámara pues no me permite enseñarlo todo así muy allá Vale, lo puedo coger de aquí Sí Por aquí estiramos El protector Lo quitamos Y tenemos, chicos y chicas El Nacon Revolution Pro Control El empaquetado es increíble, eh Es increíble ¡Lul! ¡Qué bonito es! ¡Los botones son gigantes! O sea Fijaros en los botones de uno Y en los botones Son enormes O sea, parece que no se nota Luego lo sacaré y lo comprobaremos mejor Pero son Putamente gigantes Los botones son gigantes Vale Vamos a proceder a quitarlo Ahí está Aquí tenemos el mando Vale, perfecto Aquí está Ahora lo enseñaremos bien Y aquí tenemos pues la caja Vale, a ver qué más lleva la caja Abrimos por aquí Quitamos el segundo protector Y por aquí tenemos A ver, tenemos esto Ahora veremos lo que es el tubito Tenemos Esto que es una fundita para llevártelo También la vamos a abrir ahora Y bueno, pues tenemos pegatinas La garantía Las instrucciones Y caja vacía, vale Aquí ya no hay nada más Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar todo esto de aquí Porque si no, no voy a tener espacio En un sofá Ahora que no estaba ahí del acostado Y bueno Vamos a ver primero que hay en esta caja Que bueno, imagino que será el cable de seguridad de 3 metros Más que nada porque tiene pinta O sea, no está en ningún lado Y solamente está esta caja Vale, es el cable de seguridad de 3 metros Además Acabo de ver una cosa que me ha gustado mucho del cable Ahora os lo voy a enseñar Si lo consigo sacar ¡Ah! Quiero sacar el cable Así Y así Ostras, espérate que también hay más cosas aquí Vale Tenemos Por aquí Esto es la garantía Tenemos por aquí el cable de seguridad Algo que me ha gustado mucho De lo que acabo de ver ahora mismo Es que el cable es de tela trenzada ¿Veis? Es trenzado Con lo cual No se te puede romper Como por ejemplo puede ser un cable de plástico Que se te puede pelar Es trenzado O sea, es trenzado Por eso lo de seguridad Bueno, la seguridad también viene por esto Porque esto tiene como una especie de tuerquecita ¿Vale? Es decir, tú ahora Esto es como una entrada así un poco distinta Para lo que estamos acostumbrados Esto lo pones aquí En plan Este digamos que es el conector Lo pones aquí Y le das vueltas ¿Vale? Con lo cual se queda Con esta tuerca se queda cogido Para que no se suelte sin querer ni nada Y que no tengas desconexión en el mando Muy, muy bonito el detalle Por este lado tenemos Los pesos ¿Vale? Estos son los pesos para el mando Por si quieres que pese más Si quieres que pese menos Se me acaba de caer un peso Son así los pesitos ¿Vale? Este peso es de 10 gramos Como veis Tenemos de 10 gramos Tenemos de 10 Aquí están todos ¿Vale? O sea Tenemos de 17 gramos 17 gramos Tenemos de 14 gramos Ahí se ven Tenemos otro de 14 Que tiene que haber dos de cada 14 por aquí Otro de 10 Evidentemente Este de 17 De 17 Concretamente Y también tenemos Esto por aquí Que esto imagino que será Para abrir el tema del mando ¿Vale? Vale Una vez hemos terminado con todo Pasamos al mando ¿Vale? El mando Sin los pesos Es extremadamente ligero Pero extremadamente ligero ¿Vale? Los botones son enormes No sé si es que No sé si se puede distinguir Del de abajo Pero son enormes Aquí lo veis El círculo Mirad el círculo de arriba Mirad el círculo de abajo Y el de arriba Son gigantes O sea Es enorme Me recuerda bastante Cuando lo coges ¿Vale? Es decir Cuando tú lo coges Y lo tienes en la mano Por cierto Es súper grande El mando en sí Me recuerda bastante Al mando de Xbox Que lo tengo aquí también Para que hagáis una comparación ¿Veis? O sea Me recuerda bastante El tema de la posición Evidentemente La posición de los joysticks Y tal Me recuerda mucho Mucho Pero lo bueno es que Es para play Y pesa la mitad O sea Está muy guay Vale Tenemos esto por aquí Tenemos evidentemente Todo El panel táctil Tenemos el share Y el options Igual que en el mando normal El tacto de tocar los botones Es distinto O sea Es como más Ostras La ruleta Me voy a tener que acostumbrar A estos joysticks Porque son súper Dios Son una maldita pasada Tío Son una O sea Nosotros no lo veis Pero son una pasada Bueno Tenemos también los gatillos Que también son ajustables No sé en qué sentido Pero son ajustables Lo he leído El R1 y el L1 Un diseño muy bonito De botones de atrás Como estáis viendo ¿Vale? También tenemos por aquí Los botones de lo que son macros Tendríamos el macro 1 Que sería el de aquí dentro Tendríamos el macro 2 Que sería el de aquí dentro Después tendríamos el 3 Que es el de aquí fuera Y el 4 Que es el de aquí fuera ¿Vale? Entonces tendríamos como Una palanca doble Después Aquí podemos elegir el modo Los dos modos que podamos Que queramos configurar Y aquí tenemos también El perfil de cada juego O de cada jugador O como queréis llamarlo ¿Vale? Es el perfil Esto del perfil ¿Qué es? Tú le das aquí ¿Vale? Y aquí hay una luz Ahora os lo voy a enseñar encendido Aquí hay una luz ¿Vale? Que esto se ilumina Entonces cada vez que tú cambies el perfil Se va a cambiar esta luz ¿Vale? ¿Qué tiene que ver esta luz Con el mando? Cada luz Cada color de luz Tiene un mapeado distinto ¿Vale? O sea que eso Os lo apuntáis Para que no se os olvide Como voy a hacer yo Así que chicos Una maldita pasada de mando Voy a probarlo enseguida Enseguida Y nada Os voy a decir Pero bueno Antes de nada Voy a abrir aquí Para que veáis el tema De los pesos ¿Vale? Ah Esto se quita así ¿Veis? Así ¿Veis? Así Entonces es como una especie de pila Entonces ¿Qué haces con la especie de pila? Pues coges esto Y coges el peso Por ejemplo He cogido uno al azar 17 gramos Boom Lo ponemos aquí Aquí por ejemplo Y lo metemos Entonces este lado A ver Esto como iba Claro es que Todavía no No sé cómo va Lo metemos Y con la llavecita Lo apretamos Y ahora pues tenemos Un poco más de peso Para que el mando No sea extremadamente ligero Aunque bueno Podéis dejarlo Como vosotros queráis ¿Vale? Se nota bastante el peso O sea No le he metido mucho Que digamos Y ya se nota O sea Se nota que se me va Un poquito para allá Pero bueno Este es el pedazo de mando Me ha encantado O sea No me esperaba Que la calidad fuese tan buena Porque al ser un fabricante Que no es digamos De toda la vida Pues esperaba una calidad distinta Pero es que la calidad Es preciosa Es precioso Pero bueno Lo dicho chicos Voy a probarlo Y os lo enseño encendido ¿Qué os parece? ¿Guay? Vamos al lío Para conectarlo es muy sencillo O sea Vosotros directamente Conectáis esto aquí Esto tiene una formita Que tiene un cuadrado ¿Vale? Lo ponéis ¡Pum! Le dais vueltas a la rosca Y una vez le dais vueltas a la rosca Lo hayáis puesto Pues evidentemente Ya está cogido Ya no se puede soltar Porque es un cierre de seguridad Que para eso se llama Cierre de seguridad Así que nada Voy a conectarlo Como ya digo Y vamos al lío Mientras la play se va enchufando Os voy a enseñar también Pues varias cosillas Que también vienen ¿Vale? Esto es digamos Un cubre cables Por si quieres cubrir Lo que vendría a ser La junta esta de aquí ¿Vale? Se puede cubrir con esto Que la verdad que lo voy a poner Porque me parece bastante guay Y también Esto es la fundita Que hemos visto antes ¿Vale? Que esto imagino que será Para guardarlo Llevarlo La verdad que me mola Porque siempre tengo Los mandos por ahí tirados Y me gustaría Me gusta tenerlo en En la fundita En la fundita Me gusta bastante La verdad Así que abrimos por aquí Y aquí está Un pañito para limpiarlo Que la verdad que Es de microfibra Se nota bastante Y aquí tenemos La funda con el icono De Nacon también Así que O sea Es una maldita pasada Y viene con una cremallera Por si te quieres llevar Los pesos y todo eso Imagino que será para esto ¿No? A ver Voy a abrir esta cremallera Si, si Esto es para guardar los pesos Y tal Por si te quieres llevar los pesos Ojo Han pensado en Malditamente todo Brutal Bueno ya lo he encendido Como veis Está de color azul Imagino que ahora Le das al perfil Y se irá cambiando No, no tengo ni idea A ver por aquí Si, veis Así se cambia al color rojo Y así se cambia al color azul Que sería pues Dos, eh Dos modos ¿Vale? Hay dos modos Hay que configurarlos y tal Porque no los tengo todavía configurados Pero bueno Esta sería la manera ¿Vale? Cambiamos Y aquí tenemos el modo azul Y el modo en rojo Y la verdad es que es una maldita Maldita pasada Lo del perfil ¿Vale? Me he equivocado No cambia de color dándole al perfil Cambia de color dándole al modo Eso no lo sabía yo El perfil Elegimos Elegimos los perfiles Tenemos cuatro perfiles Como veis aquí está la luz encendida Aquí hay un perfil Aquí tendríamos el segundo perfil Si le damos otra vez Tenemos otro perfil Que está aquí Y si le damos otra vez Tenemos otro perfil Con lo cual Podemos grabar hasta cuatro perfiles distintos En dos modos Con lo cual Tenemos A ver si le damos ahora perfil Vale Tendremos un modo normal Y el modo De los cuatro perfiles Que sería este O sea Es una maldita pasada de mando Y una vez Habiéndolo probado Y habiéndolo usado ya Durante una semana He de decir que este mando Es un mando Pero vamos De la leche En condiciones Exageradamente bueno Me encanta Es un mando que me encanta Ya he programado Un montonazo de cositas Aquí tenemos Las estas Como habéis visto y tal Y la verdad es que es un mando Que me maldito encanta Y yo de eso que decía No sé yo Este mando Porque lleva aquí el joystick No sé yo si me va a molar Tal Es increíblemente cómodo Te hace súper rápido a él En fin Que es un mando Bastante bastante potente Pero bueno Vosotros queréis saber Cómo ganar uno ¿Verdad? Queréis saber cómo ganar Un Nacon Pro Controller ¿Verdad? Es muy Muy sencillo Tenéis que seguir una serie De pasos Muy sencillos Muy simples Y que no os van a llevar Más de 25 o 30 segundos Y entraréis en el sorteo De uno de estos mandos Flow ¿Cómo puedo conseguir un mando? Lo tienes todo En la descripción De este vídeo ¿Vale? Tanto enlaces a Nacon Como participar en el sorteo Lo tenéis Todo 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 Bien explicado Bien resumido Bien de todo En la descripción ¿Vale? Así que bueno Muchas gracias a Nacon Y AMGN en español Que es mi network Por haberme podido mandar Este bicho Que la verdad Que es un pepino Un pepino Increíble Y es que os lo digo En serio Es que es brutal Y fijaros El cable de seguridad Es que es la leche O sea Está tan seguro Que no lo puedo ni quitar Es la leche Os lo digo en serio Que este mando es la leche Además ya sabéis Que los mandos Cuando van por cable Pues responden antes Y tal Entonces es mucho mejor Bueno chicos No me enrollo más Espero que os haya molado el vídeo Si así dejad un gran like Como estoy dando cuenta Me estoy empezando a quedar sin voz Con lo cual voy a intentar Grabar vídeos para mañana Porque capaz que mañana Voy a estar peor Y lo voy a poder seguir Así que bueno chicos Lo he dicho En la descripción Todo lo tenéis ahí Ir ahí Petarlo todo Como siempre hacéis Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós